Hola Familukis, bienvenidos a un nuevo vídeo Buena caída ¿Qué hacemos hoy aquí? Jugar con el Overboard Jugar con el Overboard Mirad chicos, que cosa más cuqui que nos han mandado para hacer un reto con estos pedazos de MegaWilds Bueno que chicos, ¿explicamos el reto? Vale A ver Familukis, ahí tenemos la línea de salida y cuando demos la salida hay que dar 5 vueltas Para salir ya un poquito mareados Vamos ahora, continuamos por aquí Hay que continuar, coger el agua, beber pero dando vueltas Una vez hemos realizado las 5 vueltas, vamos a la siguiente base En la que tendremos que recitar dando vueltas un trabalenguas Y una vez haya completado el trabalenguas, seguimos las flechas Y venimos hasta aquí donde habrá un balón que yo pondré Y tendrá que meterlo en esta portería Bueno chicos, escuchadme, el que lo haga en menos tiempo, gana ¿vale? Si os saltáis o hacéis alguna vuelta de menos en cualquiera de las bases O saltáis alguna prueba, 10 segundos de penalización ¿Vale? O sea que tenéis que hacer todas las vueltas y todo muy bien Bueno Familukis, pues empiezo yo el reto y Carlitos me va a poner los balones A ver si 3, 2, 1, ya 2, 3, 4, 5 5 vueltas Siguiente base 1, 5 Vamos rápido Siguiente base Trabalenguas El cielo está el ladrillado, el cielo es el ladrillador, el desenladrillador Corre, 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 el balón Carlos Venga, Carlos ha puesto ya la pelota, su hermana Se le ha ido Corre Carlos, pónchala otra vez Bueno, pues ahora os ha hecho un tiempo de 1 minuto, 12 segundos Bueno, no está nada mal ¿no? Bueno, me toca a mí Te doy la salida ¿vale? Vale 3, 2, 1, tiempo 1, 2, 3, 4, 5 Siguiente base Muy bien, muy bien, lo has hecho muy bien Y ahora muy despacito ¿vale? Bebiendo agua Carlos, tú puedes Venga campeón, no sale tu hermana, corre, corre que se va el tiempo 1, 2, 3, 4 y 5 Vamos, siguiente base Trabalenguas ¿Aún puede ganar Carlos? 3 tis de chichigres, con miedo de nenu y galón ¡Completo! Balón Ya se lo ha colocado la loa Corre, no, pónsalo otra vez ¡Vamos! ¡Hame y Luquis, es mi turno! ¡Comenzamos en 3, 2, 1! Comenzamos en 3, 2, 1! ¡Una! ¡Tres, 2, 5! ¡Vamos! 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 ¿Dónde estás? ¡Vamos! Cuatro Cinco ¿Está rico? Hay que manejar Corre, levanta la gana Pablito clavó ¿Qué clavito clavó? Carlos, corre la pelota Puedo ganar Puedo hacerlo Puedo hacerlo ¡Sí! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo con el mío! ¡Super, super, super papi! ¡Mirad quién ha venido aquí! ¡Que yo quiero, quiero, quiero! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! A tiempo para hacer el reto ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Pablito clavó un clavito! ¡Qué, dando vueltas! ¡Clavito! ¡Qué clavito clavó, Fablito! ¡Mamá abrocha! Ahora vamos a hacer una carrera Empiezo yo contra Carlitos ¡Ya! ¡Ganarios! ¡Vamos, Carlos, que ganas! ¡Ganos, Carlitos! ¡Ganos! ¡Ganamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Empiezo la carrera! ¡No me escugues, hermanos! ¡He ganado! ¡Venga, papá, cábala! ¡Pero bueno! ¡Bailar! ¡Eh! ¿Cómo vas a bailar el vas con tu hija cuando se case? ¡Que me tiras a mí! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡Venga! ¡Con los deditos! ¡Presiona los deditos! ¡Pone peso hacia adelante! ¡Contamos a la abuela del Mega Wheel! ¡Venga, dale! ¡Felante! ¡Me he comprado! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Subimos a la abuela del Mega Wheel! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! Chicos, esperamos que os haya gustado este reto de Super Mega Wheels. A nosotros nos ha gustado mucho poder controlarlos, hacer con ellos este reto tan divertido. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a like. ¡Suscribiros al canal! ¡Compartidlo con vuestros amigos! ¡Y recordad que la vida en familia se vive mejor! ¡Adiós! 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 ¡Ey! ¿Sigues ahí, Familuki? Este es un vídeo secreto. ¡Oliver! ¿Qué has hecho? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en la boca? ¿Ah, sí? ¿Te estás comiendo los gusanitos del suelo? ¡No!